Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Meten, meten la camilla ahí, vosotros. Estamos... Necesitamos gente que nos ayude a levantar. ...apap, porfa... Métese, metes. Quites esas botas, Juan... Ok... Te voy a visitar, te voy a visitar. Te voy a visitar, te voy a visitar. A gente, a gente, a con la... Me la 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 un a e Que te a que te voy a visitar la economía... Pais Anna. Ah, ח corek T — T — Teøfer T — T — T — T — T — T — T — Gracias por ver el video.